Buenas noticias para los adultos mayores en la comuna. Este fin de semana inició un programa piloto de materias de salud. La iniciativa Atenciones Médicas Territoriales comenzó su planificación en la sede social de General Tecaren con atenciones de quinesiología, podología y medicina general. La propuesta es articulada por el municipio de Montepatria bajo la necesidad levantada por la oficina del adulto mayor, quienes, junto a profesionales de la red comunal de salud pública de la comuna, generaron un equipo de trabajo para atender en los territorios. El primer club de adulto mayor beneficiado fue Armando Tapia de General Tecaren. Durante la mañana de este pasado sábado 5 de agosto se realizaron las intervenciones. La jornada no solo fue médica, sino que también recreativa. Esto a cargo de los funcionarios de la oficina del adulto mayor, quienes llevaron música, canto y baile a la intervención médico-social. Norbia Muñoz Muñoz, vecina integrante del club y primera beneficiaria de las Atenciones Médicas Territoriales, comentó su impresión por la jornada valorando la integración de los profesionales. Y la atención fue buena, la aldecina tiende bien, flor, y me tomé la presión y más joven de la que inició. Y también estuvo bien porque andaba con dolores raros, por lo menos me dejó más suelta. Y el baile estuvo también muy bonito. Y ojalá vuelvan a hacerlo más seguido. Porque lo ideal sería que los dieran un día, mandaran a que enseñaran más movimientos, baile, po. En la jornada también estuvo presente el alcalde Cristian Herrera Peña. La primera autoridad comunal reforzó el mensaje de este plan piloto, entregar atención de calidad sin necesidad que los usuarios se movilicen a otros centros de salud. Sí, bueno, un programa de nuestra oficina del adulto mayor, donde estamos llegando a los distintos clubes de adulto mayor para llegar con atenciones que muchas veces ellos no tienen acceso. Estamos con podóloga, con kinesiólogo, con TENS, para ir haciéndole un cariño también a la salud, para ir dándole indicaciones de cómo cuidarse en esta etapa. Y sentimos que si bien esto es un proyecto, es una alternativa de poder implementarlo de manera permanente para el próximo año, de ir recorriendo con un equipo médico los fines de semana y llegar a los sectores, a los territorios. Así que estamos contentos con la acogida, partimos aquí en Chañaral de Caren, vamos a estar recorriendo los próximos tres meses también otros clubes de adulto mayor para poder llegar con esta atención hacia la misma localidad, sin que ellos tengan que desplazarse. Se espera que dentro de las próximas semanas el programa se extienda a otros clubes de adulto mayor de la comuna para así dar una mejor cobertura en atenciones especializadas, como lo es la revisión kinesiológica, la atención podológica y los chequeos son de rutina. Un, dos y tres... ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!